¿No? Perdón. Perdón, es que me salió así algo. Listo. Entonces, como les digo, un catarro, un resfriado, normalmente decimos, ay, pues tengo catarro, tengo resfriado. Lo que es más, hay personas que hasta siguen tratando de hacer su vida normal, ¿sí? Por lo que les comento que es inofensivo. Aunque nos puede pasar que tengamos muy claro que hay muchos tipos de virus, ¿sí? Que pueden causar un resfriado común, que es lo que les comentaba. Hay N cantidad y, por lo tanto, pues no hay una vacuna para el catarro o para el resfriado, ¿no? Por la cantidad de virus que hay. Y, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues que nada más nuestro cuerpo tenga esa barrera de defensa, donde si se quiere entrar, pues se encuentre con una barrera y que no pueda, pues, actuar como quisiera. Ahora, si ya entro, pues vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo le podemos ayudar, no? Entonces, bueno, pues todo diríamos que queremos proteger y fortalecer a la familia, ¿no? Que el sistema inmunológico de lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, mucho nos preocupamos en los niños, donde un catarrito o donde una gripita de repente se pudiera complicar y que se baje, ¿no? A vías más bajas del sistema respiratorio y que se nos complique con algo, una neumonía o algo que podría generarnos miedo, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de los niños, las personas adultas, mucho se habla ahora de las personas de la tercera edad. Y, en realidad, pues yo digo, si tienes un sistema inmunológico equilibrado, o sea, sano, vas a tener todo con que poder combatir esos bichitos, ¿no? Esos virus. Entonces, se habla mucho que en la tercera edad, pues el sistema inmunológico está más deprimido. Entonces, pues que hay, lógicamente, como más posibilidades de que la persona pueda tener una complicación de un catarro. Y que podemos pensar que a lo mejor ya llegaron ahí con otro tipo de complicaciones y que un simple catarro pueda llegar todavía a generar otro tipo de problemas. Ahora, todos hemos tenido una gripa y seguiremos teniendo, o sea, se los platico. No hay forma de que no. Ahora que, por ejemplo, hay personas que dicen, no, ahora que he tenido, que he estado trabajando con mi sistema inmunológico, lo estoy reforzando y tiene dos años que ni una gripa me da, ¿no? Bueno, pues sí, se puede ir trabajando en esto, pero tenemos que trabajar también mucho en la parte emocional, porque podemos desencadenar este tipo de catarritos. Esto sí, nosotros, en una parte donde algo nos está impactando emocionalmente, nos alteramos, impacta directamente en el sistema digestivo, en el sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, van, por lo tanto, muy relacionado con la falta de nutrientes, ¿sí? Y por esa baja de los equipos, le digo yo, de defensa que tiene nuestro cuerpo. Entonces, vamos aquí a hablar un poquito de cómo podemos ayudar a que no lleguen esos catarros y si ya llegaron, pues, ¿qué vamos a hacer con ellos, no? Entonces, ¿qué vitaminas me pueden apoyar en elevar el sistema inmune, no? Muchas personas van a, están con el tema, no, pues, como que, ¿cómo puedo ayudar a que esté mejor mi sistema inmunológico? Ahora, con todo este tema del COVID, pues, ya nos, ya volteamos a ver un poquito más que sí, que el cuerpo es frágil, que puede tener estas bajas, donde puede impactar directamente en la vida de las personas. Pero, bueno, voy a ir hablando un poquito de qué vitaminas aquí voy a hablar, vamos a ir poco a poco hablando de diferentes vitaminas y cómo los podemos ayudar a través de orientarlos, ¿no? Si estás en esta plática, para orientarte hacia cómo tener un sistema inmunológico más equilibrado, vuelvo yo a decir, ¿no? Entonces, de repente dices, bueno, como que dentro de las vitaminas para el sistema respiratorio me suena que la vitamina C, claro que sí, ahorita vamos a hablar de ella, pero fíjense lo que es la vitamina A, ¿no? Vamos a hablar nada más de lo que es la vitamina A y este, pues, nos va a ayudar a poder regular la producción exactamente de esos ejércitos, ¿no? Que se llaman linfocitos T dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Que son esas células del sistema inmunológico que necesitan, que vas a necesitar para que estos virus y bacterias no se propaguen en tu cuerpo, ¿sí? Fácilmente y para evitar, pues, los contagios, ¿no? Porque, pues, van a estar ahí los virus, o sea, en las personas, una tiene un catarro, en la casa, pues, igual y estornuda, pero igual, digo, ahora ya hay un tema de que, pues, si estornudaste, pues, te vas a hacer la prueba del COVID. Y todo esto, pues, se está complicando. Pero, bueno, estamos hablando de que todos vamos a seguir teniendo estos catarritos y que no hay que confundir, no hay que alarmarnos, ¿sí? Hay que irlo tomando poco a poquito. Entonces, otra vez, esta parte de poder integrar en nosotros que la vitamina A también tiene que ver con el sistema respiratorio, bueno, pues, es que la vitamina A te va a ayudar directamente a mantener, fíjense muy bien, un buen estado de las mucosas de las vías respiratorias, ¿eh? ¿Qué tal? Ya hemos hablado y como que nos suena vitamina A piel. Bueno, pues, aquí va también directamente relacionado con las mucosas. ¿Y por qué te digo mucosas? Porque, pues, todo el sistema respiratorio está formado también por muchas mucosas y es donde se encuentra el sistema inmunológico. O sea, todos estos linfocitos, ¿eh? Que pueden o no pueden ser activados, ¿ok? Entonces, ¿qué nos va a apoyar? Parte importante en estas mucosas y en estos ejércitos para tenerlos fuertes, la vitamina A. Yo recomiendo mucho este producto. Se llama Vitadaly. Es de este laboratorio donde realmente, bueno, yo estoy enamorada, ¿sí? Porque veo los resultados con mis pacientes, los resultados con mi familia, los resultados en mí misma. Y que la calidad de vitaminas que va a tener son vitaminas que no son sintéticas. Son vitaminas que realmente es como si estuvieras tomando verduras, frutas, ¿no? Alimento. Entonces, este en especial, este producto que se llama Vitadaly, yo lo recomiendo muchísimo a mis pacientes. Muchísimo. Para diferentes cosas. Ahorita estamos hablando nada más del sistema respiratorio, pero vamos a ver cómo en este mismo hay otras. Este, vitaminas que también van a apoyar en el mismo, ¿ok? Entonces, otra pregunta que podríamos decir, ay, ¿cómo ayudar a mi sistema a reaccionar más rápido, no? Y bueno, pues vamos a usar algo que se llama inmunomodulador, que nos va a ayudar a que nuestro sistema inmunológico se esté equilibrando. Y para eso tenemos los omegas 3, que nosotros en este caso manejamos en este laboratorio, el famoso Biomega, que es un producto que yo lo considero realmente como regio, porque la calidad del producto es increíble. Entonces, ya tenemos que tener un producto que tiene un producto que tiene un doble filtrado, no tiene mercurio. Realmente lo que te estás tomando es pura vida, ¿no? Para tus neuronas, para tu sistema inmunológico, para tus articulaciones, absolutamente para todo, ¿sí? Y bueno, no puedo dejar de mencionar como inmunomodulador lo que son los probióticos, ¿sí? Donde los probióticos realmente somos más bacterias que células, ¿no? Entonces, pues el chiste es tener más bacterias buenas que las malitas, ¿verdad? Y que haya un equilibrio, ¿no? Donde haya ese equilibrio, donde le va a dar a nuestro sistema inmunológico la fuerza y la fortaleza para poder responder a esos bichitos que entran, ¿sí? Entonces, estos no pueden fallar si quieres tener un sistema inmunológico, como te digo, equilibrado, ¿sí? Muy bien. Bien, otra preguntita, ¿no? Ay, bueno, tengo, pero si muchísima secreción nasal. Ay, qué cosa. Bueno, en un catarro agudo que es que sientes que te sale y te sale y te sale, ¿no? Esta como agüita, diríamos que es una secreción transparente. Mientras sea transparente, es que todavía es consecuencia de la parte viral que tiene, a la semana prácticamente, que tiene su evolución y desaparece, ¿no? Pero, bueno, ¿qué pasa si de repente no me cuidé? Si mi sistema inmunológico de repente no tenía cómo poder defender y defenderse contra este virus, pues entonces se puede generar, hacer un cambio y de viral puede pasar a ser bacterial y puede empezar a ser ya un problema, ¿no? Que nos pueda generar infección. Entonces, aquí yo recomiendo muchísimo la vitamina C, ¿no? Que nos va a ayudar de manera muy importante a nivelar el pH. Entonces, sí, normalmente las enfermedades vienen a partir de inflamación y a partir de acidez. Entonces, la vitamina C nos va a ayudar a tener una, a alcalinizar para que exactamente estas bacterias no tengan donde poder reproducirse, ¿sale? Entonces, este no puede fallar tampoco. Bueno, entonces, bueno, esto que les estoy dando son los signos o síntomas de una gripe, ¿sí? Es exactamente esto que les estoy, estos puntos que estoy tocando. Entonces, si tienes dolor de garganta, no necesariamente es infección. Puede ser parte de, de este tema de, pues del resfriado, ¿sí? Entonces, ahí, bueno, ¿qué es lo que yo voy a recomendar? Estamos hablando de garganta, que hay inflamación, pues un antiinflamatorio natural es un, 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 el omega 3, ¿no? Que aquí manejamos el biomeo, ¿sí? También, fíjense, yo les manejo a mis pacientes la vitamina C, que es el proclavanol, que tiene también resveratrol. Entonces, al principio es como dulcecita, pero después es muy amarga. Sin embargo, chupado, no saben qué maravilla para la garganta. Increíble, ¿sí? Entonces, va a actuar directamente como un antiinflamatorio. Lo mismo, tenemos un elemento que se llama cúrcuma, que es un antiinflamatorio muy poderoso y que en este laboratorio tenemos el producto que se llama Procosa y que este Procosa, este tipo de cúrcuma, es cúrcuma meriva, que es una tecnología que absorbe nueve meses más de lo normal. La cúrcuma que encontramos en polvito normal, hasta la compramos, es difícil de absorber, tiene que tener todo un proceso. Pero aquí, ¿qué pasa? Pues que ya está lista para poderla tomar, poderla absorber y tener los beneficios como un antiinflamatorio poderoso. Y digo, ahorita nada más estamos hablando del tema tal cual que es Doloregacanta, pero yo puedo empezar a hablarles de articulaciones y de otros, donde la cúrcuma entra, donde problemas intestinales, donde la cúrcuma entra, ¿sí? El producto que nosotros tenemos que contiene la cúrcuma se llama Procosa, ¿sí? Igual tiene esta tecnología. Si ustedes ven del lado derecho abajo, tiene un puntito. Eso quiere decir que tiene una tecnología que se llama Inselligence, que quiere decir que activa aparte toda la cadena antioxidante endógena. O sea, aparte de ser un antioxidante en sí, ¿ok? Pues lo que va a generar es que tu propia célula empiece a producir antioxidantes endógenos que son n cantidad, cien a mil veces más poderosos que uno, que es exógeno, ¿no? Como son estos, ¿sale? Entonces, otro que yo recomiendo para este tema de la gargantita es hacer buches primero y después ese mismo buches me lo paso a la garganta y hacer gárgaras con los probióticos. Es un polvito que lo vas a poner en un vasito y lo vas a disolver y vas a hacer tus gargaritas con los probióticos. También tenemos los probióticos que aquí en el laboratorio son probióticos dentales que también tienen otro tipo de cepas que también lo puedes chupar y también te sirve para la garganta. ¿Qué tal, no? Son los tips que vamos aquí dando. Entonces, luego va acompañado de tos, puede ser acompañado de tos. Entonces, aquí vamos a trabajar para la tos. Estamos hablando ya un poquito más aquí abajito, que se quiere bajar un poquito a bronquios, no necesariamente, o se puede quedar en garganta, pero que hay como resequedad, como que sientes como que quieres toser. Entonces, hablamos que mucosas es vitamina A, ¿se acuerdan? Y ayuda a mantener este buen estado de las mucosas, de vías respiratorias. Y esta vitamina A, como les comenté, va a ayudar a los virus y bacterias a que no se propaguen. Otro tema, otro punto que yo siempre recomiendo es la vitamina C, la cual ayuda a la protección otra vez de las mucosas de vías respiratorias. Entonces, me estoy yendo por, pues ahora sí que por el síntoma que está teniendo este cuadro gripal. En este caso, si estás tosiendo, pues te va a ayudar a tus mucosas, ¿sale? Tanto la vitamina C que nosotros manejamos este producto que se llama Proflavanol, que tiene también una tecnología híbrida, ¿no? Donde va a mezclar vitamina, lo que es la vitamina C junto con el resveratrol y van a hacer una sinergia impresionante. También la vitamina A, como les digo, la puedes encontrar en este Vitadaly. También yo manejo mucho otro producto que se llama Celsentials, que ahorita se los voy a mostrar, donde también tiene, es un multivitamínico, donde también vamos a encontrar que tiene la vitamina A, la vitamina C, pero si ven ahí tiene vitamina A y C. Sin embargo, yo sí, para que no se complique, le mando más cantidad. Le mando aparte el Proflavanol que tiene la vitamina C, aparte con la tecnología híbrida, ¿ok? Bueno, después, ¿cómo apoya la vitamina C en el resfriado? Ya hemos visto que viene en todo este tema de las mucosas y que puede apoyar y combatir cualquier tipo de resfriado, ¿sí? Y nuevamente, actúa también, igual que la vitamina A, directamente en la actividad de las células de defensa, ¿sí? Y del cuerpo, ¿no? Entonces, todos los linfocitos están a todos, están protegidos, están actuando, ¿sí? Y va a estar mejorando constantemente nuestro sistema inmunológico, que ahora es como de moda, tener un sistema inmunológico fuerte, porque ya hemos visto que un sistema inmunológico que no es adecuado, pues puede generar muchas, muchas, muchas complicaciones, como lo vimos en el COVID, ¿ok? Otro de los síntomas de un resfriado o de una gripita es tener dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, ahí normalmente, pues, tiene que ver con la congestión, que tiene que ver con la microcirculación. Ahí el proflavanol, que es la vitamina C, va directamente a impactar, a ayudar a este síntoma y va a bajar muchísimo ese dolor de cabeza. Fíjense que aquí no lo puse, pero hay un producto que se llama RET3, ¿sí? Y este RET3 ayuda muchísimo también a esta parte congestiva y no saben cómo ayuda al dolor de cabeza, en general, no nada más tipo gripal. Y luego, otro de estos síntomas que tenemos clarísimo en el resfriado y en la gripa, que es todo el dolor de cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí va directamente indicado el antiinflamatorio, que hemos hablado que tenemos este producto que se llama Procosa, que tiene cúrcuma, que es un antiinflamatorio muy potente. El proflavanol, que es vitamina C, ¿no? Que ahí lo tenemos, que tiene la tecnología híbrida. Híbrida, entonces, también recuerden que este Procosa tiene la tecnología Inseligens, que activa, aparte, la cascada antioxidante endógena. Como antiinflamatorio, pues, por supuesto, tenemos los omegas-3, donde nosotros manejamos el biomega, que es inmunomodulador y, además, antiinflamatorio. Muy bien. Aquí también viene el tema de los estornudos, que a veces es como que se genera una resequedad en la nariz, en la piel, en las mucosas internas, y entonces ahí lo que pasa es que te viene como una reacción de picazón y se viene como el estornudo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí nada más básicamente es sí dejar que salga el estornudo, no atrapar nuestra nariz para que no salga de híbrida, pero sí tápense su naricita y, bueno, para todo lo que son mucosas, vitamina A y vitamina C, ¿ok? Aquí viene otro tema que puede ser, ¿con un resfriado te puede dar fiebre? Sí, no tiene que ser necesariamente, cargante y digo, no son, no estoy hablando de temperaturas altas, sino de una febrícula, ¿no? Que puede haber por el malestar, pues, viral, ¿no? Que está procesando tu organismo, que tus defensas están ahí actuando, entonces al entrar en defensa se activa y se produce esta febrícula, pero es natural, ¿sí? Natural, no pasa nada. Al contrario, que, bueno, pues es lo que te hace que te vayas, que vaya a combatir tu sistema, ¿sí? Entonces, por supuesto, para este tema de la fiebre, mando nuevamente antiinflamatorio, que serían los omegas 3 y los probióticos que son inmunomoduladores y para la congestión, ¿no? Que porque también la febrícula, todo esto te genera congestión, pues el proflabanol, ¿no? Que va a ayudar a activar nuestro sistema inmunológico. Y, bueno, aquí puse esta lámina porque digo, si tienes malestar en general, pues, sí. Si ya sabemos que es un resfriado, normalmente vas a tener un, pues, un malestar en general. Y, bueno, aquí, como les digo, yo manejo muchísimo este producto. Se llama Cell Essentials. Tiene la tecnología Inselligence, que tiene absolutamente una cantidad de beneficios impresionantes, pero parte de lo que yo les vengo diciendo, porque estamos hablando de sistema inmunológico, es exactamente activar la cascada antioxidante endógena, ¿sí? Que va a generar cientos y miles de antioxidantes, ¿sale? Muy bien. Y, bueno, ¿cuáles son otras de los síntomas que tiene un resfriado y un catarro? Pues, que se te ponen rojitos los ojos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos va a ayudar a toda la conjuntiva, a toda esta parte de que se pone rojito del ojo, y las microvenitas, ¿no? Entonces, los microcapilares, pues, vamos a tomar el proflavanol, que es antiinflamatorio, pero, además, va a producir colágeno y que va a activar la microcirculación. Y, también, yo recomiendo mucho la coenzima Q10, que nosotros tenemos este producto que se llama Coquinone, igualmente para proteger la microcirculación. Nada más estoy hablando de resfriado, porque sí podría decirles mil cosas de cada uno de esta, ¿sí? Entonces, así lo tenemos. Después, vámonos directamente con el grupo del complejo B, ¿sale? Entonces, aquí tenemos todas las vitaminas del complejo B que son vitales para el organismo, son vitales, ¿no? Entonces, si de repente, no, pero a mí ni me digas, porque soy alérgico a la vitamina B, entonces, pues, no estarías vivo. Así te lo digo, que hay tal cantidad de reacciones bioquímicas, que requieren del complejo B, que no estarías vivo, ¿no? Entonces, más bien hay que ver si hay un tipo de alergia y las alergias normalmente tienen que ver con sistema digestivo, sistema inmunológico en el sistema digestivo. Pero ahorita estamos hablando de resfriados, ¿sí? Entonces, este complejo B es vital, ¿no? Para que nuestro organismo va a participar en la formación del ADN, ¿no? De nuestra celulita y para que forme que las proteínas que están implicadas en el sistema inmunológico. No puede faltar el complejo B en tu vida, en tu vida, ¿sí? Entonces, mucho se habla de, ¿ahí tienes las defensas bajas? Pues es que falta el complejo B, pero pues falta la vitamina C, pero pues falta la vitamina A, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos nuevamente este producto, el Vitavaili, igual los essentials que tienen todo el complejo B, ¿sale? Bueno, tenemos otro producto que es la vitamina D, ¿sí? Entonces, esta es también muy, muy, pero ya muy conocida. Ahorita ya hay todo un tema de todos los beneficios y de la importancia de la vitamina D que se considera una prohormonación importante y lo que sigue en nuestro organismo, ¿no? Y para el sistema inmunológico, la vitamina D tan solo en cáncer se manda muchísimo, ¿no? Entonces, esta vitamina D también, como les digo, es conocida para proteger tu sistema de defensa y cuando tus niveles de esta vitamina D son bajas, hay, como les digo, unas celulitas que son las células asesinas del sistema inmunológico, estas no se activan, ¿no? Y no pueden actuar contra los agentes patógenos. Bueno, aquí estoy hablando nuevamente ahora de la vitamina E que la tenemos, si se fijan ahí, en todas las vitaminas y minerales y, bueno, pues para mí, o sea, yo no puedo vivir sin estos, sin mis Celsencials, ¿no? Todos los días, ¿no? Y yo ahorita en el invierno lo sugiero tres veces al día, de verdad, ¿sí? Entonces, ya sabemos que la vitamina D es un antioxidante súper poderoso, ¿sí? Y este antioxidante es natural y fortalece el sistema inmunológico. Hay vitamina, hay muchas en el mercado, van a encontrar marcas que manejan la vitamina E sintética, lo mismo que las otras vitaminas, por ejemplo, la vitamina C, ácido ascórbico, que te puede generar más acidez que alcaliniza. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de vitaminas y minerales que escogemos para nuestro cuerpo, para nuestras células, que la verdad, pues, qué más que proteger, lo único que te da, pues, el poder existir, ¿no? Tu cuerpecito que esté a todo. Y esa es una de las vitaminas más útiles, ¿sí? Para estas personitas que tienen bajas sus defensas, digamos. Muy bien. Y, bueno, a mí me gustaría, este, dentro de lo que acabo ahorita de comentarles, si tenemos alguna pregunta, yo ya terminé en tiempo informa, es realmente la idea poderles dar, pues, elementos muy claros para que ustedes salgan de ahí y decir, ah, necesito comprar esto, necesito comprar lo otro, para poder apoyar esto que estoy padeciendo, ¿sí? Pues, este, eso fue todo. No sé, Maga, si habrá alguna preguntita por ahí. Pues, de momento no hay nadie que haya hecho alguna pregunta. Sí, sí, podrías quitar la presentación para ver la, ándale, para ver a todos. Ahora sí, ya los veo por aquí. Bueno, aquí hay, Gris pregunta, que para activar la cascada endógena con los Celsentials, ¿qué dosis hay que tomar, doctora? Ok, bueno, tiene que ver también con el peso y con la edad. Por ejemplo, yo hay chicos que, por ejemplo, ya los adolescentes, yo sí les recomiendo una o dos tomas al día y tiene que ver también con la actividad, ¿no? Si son chicos que están haciendo ejercicio, que manejan alto rendimiento, todo depende también del grado de, pues, de exceso o el grado de desgaste energético. Entonces, yo sí sugiero que, por favor, a los adolescentes, pues, si se les den dos dosis, o sea, ahorita más que estamos en el invierno y en nosotros, ¿sí? Tres dosis. Si está calculado para que se tomen tres dosis. Ok, perfecto. Muchas gracias. Voy a ir poniendo en orden como vienen las preguntas. Pregunta Janet Sánchez que si solo las emociones negativas impactan en el cuerpo. Ok, somos estilo de vida, ¿no? Somos un todo, somos los ambientes. ¿Qué es lo que va a impactar? Claro que lo que pensamos, por supuesto, porque genera una cascada de bioquímica también, de oxidantes, pero también tiene que ver toda la parte de nuestra alimentación. Si comemos verduras, si comemos frutas, si comemos proteína de buena calidad, ya vimos ahí la importancia de la proteína también para formar todas estas celulitas del sistema inmunológico, y también el ejercicio. El ejercicio no nada más es para bajar de peso, es para activar todo nuestro sistema y también nuestro sistema metabólico. Ok, perfecto. Claudia Lastiri pregunta que, ¿qué le dirías a las personas que solo quieren tomar vitamina D o vitamina C o vitamina E? Así, aislado cada uno. Bueno, yo realmente lo que sugiero es que cuando se le dice a la persona que quiere elevar su sistema inmunológico, bueno, claro, como les digo, ahorita hay mucha información de la vitamina D, hay mucha información de la vitamina C, pero si ya entendemos un poquito más la sinergia que hacen unos con otros y que uno activa otro de los mismos elementos de las vitaminas y los minerales, lo que yo sugeriría es comentarle al paciente o a la persona que te está preguntando que como tú sugieres es que mínimo se tome un Vitabelli o unos essentials. Ahora, si lo pueden combinar con unos omegas, pues ya está cubierto. Sí se fijaron todo lo que tienen, ¿no? Tanto el Vitabelli como los essentials, o sea, tiene cubierto. Entonces, las dosis, por eso les digo que sean tres dosis al día, de manera importante. Ahora, si de repente, pues que tiene la gripita o que tiene el catarro, se empezaron a activar todos esos síntomas, todavía podemos aumentar otra dosis más, ¿sí? Ok, perfecto. A ver, no entiendo muy bien la pregunta que hizo Martínez Diego, que dice, ¿cuál es el gramaje de las vitaminas? Supongo que quiso decir que se toma. Ok, bueno, nosotros lo que hacemos es, recomendamos este laboratorio que tiene estudiado perfectamente la cantidad que se requiere para una normalidad de un estrés oxidativo, claro. Y vamos a preguntar, bueno, ¿y qué es eso de un estrés oxidativo? O podría, ¿no?, preguntar, bueno, pues igual y a lo mejor yo no necesito vitaminas, ¿no? Que esa es otra, este, es otra, otra pregunta. No, pues igual yo no necesito vitaminas, porque pues yo como muy bien, yo como las verduras, yo como las frutas. Entonces, bueno, aquí lo que yo les recomiendo es que, como les dije, es estilo de vida, sí, es estilo de vida, pero las emociones inconscientes, que bueno, ya voy a meter a otro tema, tú crees que estás muy tranquila, que tú crees que todo está muy bien, pero tu cerebro está generando, ¿sí?, ciertos pensamientos que a veces ni siquiera los captas, que son inconscientes y que activan, ¿sí?, el cortisol, que activan normalmente la adrenalina y por mucho más tiempo que lo normal, porque sí los necesitamos, pero ya cuando es mucho el tiempo que está, que es un estrés crónico, entonces va a generar una oxidación constante. Entonces, si de repente dices, ay, no, yo sí como muy bien, yo hago ejercicio, yo tomo agua, sí, pero ¿y qué tal los tóxicos que nos rodean? ¿Qué tal las aguas? O sea, nosotros hacemos un estudio aquí donde escaneamos todo, 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 y no saben la cantidad de metales pesados, de microtoxinas, de microtoxinas, o sea, de herbicidas, no saben todo lo que tenemos todos y que ni siquiera te das cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues vas y compras la comida y la comida, pues, ¿dónde fue? ¿Dónde la sembraron? ¿Qué le echaron? ¿Qué aditivos le pusieron? Bueno, ya de ahí que les platico. Entonces, para cerrar la respuesta, pues, todos deberíamos, todo el ser que respira, dirían, sí, debería de tomar el multivitamínico, que es la vitamina, y los minerales, mínimo dos veces al día, mínimo. Exacto. Perfecto. Rosy Cruz pregunta, ¿qué es? En el caso de los niños, para ayudarlos, ¿los usan y mal son suficientes? ¿Qué es? Ok. Bueno, yo sí personalizo mucho los tratamientos. Por ejemplo, si me llega un niño que ya tiene, este, rinitis, o que tiene asma, ¿no? Que me están llegando muchos niños, o que tiene ya alergia, ¿no? Entonces, de entrada, pues, sí, por supuesto, mínimo que sean los, mínimo que sea un multivitamínico para niños. Pero ahí yo le aumentaría el inicio, inmunomodulador, que es el omega, ¿no? El omega para niños. Yo normalmente, como, bueno, pues veo niños con problemáticas, o preventivo, yo ya a veces de plano les mando el de adulto, y ya directamente empezamos a manejar más esto. A estos niños, yo de preferencia también les mando los probióticos, que es inmunomodulador. Ok. Perfecto. Gracias, doctora. Jessica Quiroz dice, ¿el exceso de estrés también afecta al sistema inmunológico, y tiende a debilitarse, y es por eso que uno se enferma? Ok. Buenísima tu pregunta. Buenísima tu pregunta. Claro. Por supuesto. Yo cuando hago una historia clínica, cuando aparece un evento en la vida de la persona, que es un síntoma, o es ya, digamos, una enfermedad declarada, ahí me voy para atrás en la, ¿y qué pasó emocionalmente? Y normalmente es algo que sí tiene que ver con la emocionalidad, que dispara algo que por supuesto ya estaba ahí, pero le da un toque al sistema inmunológico, y se pueden disparar diferentes cosas. Ok. Martínez, Diego, ¿qué horario por la mañana, tarde o noche, antes o después de los alimentos, las vitaminas? Bueno, normalmente las vitaminas, si vas a tomar el multivitamínico de los Vitadeli, yo lo sugiero, pues a la mitad de la comida o al final de la comida. Si vas a tomar los esencial, yo sugiero que igual te tomes el mineral antes, y te tomes las vitaminas después. ¿Sí? Ok. Martínez, Diego, ¿qué recomiendas para la rinitis alérgica? Tengo 44 años y peso 60 kilos. Ok. Y 64 años. No, 44 años, 60 kilos. Ok. ¿Y cuánto mide? Bueno, es que tenemos que ver la relación, ¿no? Pero si estamos hablando de que si tiene sobrepeso, yo no sé cuánto mida, pero si lo que me estás diciendo es que tiene sobrepeso. No. Mide unos 60. Tiene 44 años y pesa 60 kilos. No tiene sobrepeso. Ok. Perdón, es que no había visto la altura. No te preocupes. Me la acabo de poner. ¿Tiene rinitis? Es lo que me está preguntando. Sí, sí, sí. ¿Qué recomiendas para la rinitis alérgica? Ok. Bueno, todo lo que son alergias, o sea, se los puedo así casi garantizar, todo lo que son alergias, y tienen que ver con el sistema inmunológico y el 80% estén del sistema digestivo. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo para la rinitis? Pues sí, recomiendo los probióticos, recomiendo por supuesto las enzimas, porque hay que reparar ese sistema inmunológico. Sí, les recomiendo por supuesto quitar lácteos, quitar el hígado, harina refinada, todo lo que me va a nutrir a las bacterias, porque tiene que haber un equilibrio de bacterias. Cuando hay rinitis, prácticamente siempre hay un tema con el sistema digestivo. Y es bien interesante, porque cuando yo le hago la pregunta al paciente, ¿no? Por ejemplo, caso rinitis, entonces yo ya sé perfectamente que tiene que ver con el sistema inmunológico, y que tiene que y todo empieza también en el sistema digestivo. Y entonces lo que yo le hago la siguiente pregunta al paciente es, ¿cómo está tu sistema digestivo? Cuando fue por una rinitis. Y me dice, no, está perfecto. Ah, ok, bueno, entonces vamos a ver, bueno, pero de repente pues se me inflama, pero de repente tengo divertículos, pero entonces de repente empezamos a ver, o de repente estoy estreñido, o antes era estreñido. O sea, hay un tema, siempre hay un tema con el intestino normalmente. Entonces, ¿ahí qué le mando? Bueno, pues le mando los probióticos, por supuesto no alimentar a las bacterias, porque hay una disbiosis, entonces ahí lo que hago es darle bacterias buenas, le mando los probióticos, ya ven que toda la presentación estuve poniendo que tiene un modulador, que nos va a ayudar, y también nos va a ayudar en la absorción, ¿sí? Porque normalmente son personas que tienen un intestino permeable, y también manejo lo que es la vitamina C, y el multivitaminico, bueno, pues ya vemos todo. Al propósito de eso, ¿qué producto recomiendas para quienes tienen receta de vitamina D, y no tienen acceso a ese producto, al de vitamina D de usana? Ok, perdón, no entendí la pregunta, o sea, que hay alguien que no pueda poner... ¿qué productos recomiendas para quienes tienen, a quienes les han recetado vitamina D, pero no tienen acceso a la vitamina D, de usana? Normalmente hay que ver la mentalidad del paciente, porque cuando te dicen, es que tengo una receta de vitamina D, es complicado sacarlo de su mente que es vitamina D, y que tiene que ser vitamina D. Entonces, bueno, yo lo que normalmente sugiero dentro, pues de, en este laboratorio hay personas que, algunos llegan a poder tener acceso a este, y que, pues, ver si lo pueden encontrar en el mercado, para poderlo, entre los mismos amigos, o de los mismos, este, socios, de, de usana, que algunos tienen esa posibilidad, ¿sí? Ok. Porque ya sabemos que tenemos el multivitamínico, que tenemos el omega, que tenemos el magnical, o sea, que si hiciéramos nosotros, todo un esquema, podría llegar a tener la vitamina D, a lo que voy a ver, cómo va a responder la persona a la que le diga, tú si yo, yo nada más quiero vitamina D, ya me quieres vender tres cosas, ¿no? O sea, es como, o ve qué tan abierto está. Ok, perfecto. ¿Por cuánto tiempo se recomienda tomar las vitaminas? Ah, ok, muy, muy buena pregunta. Las vitaminas, fíjese que interesante, como les digo, toda persona que vive y respira, pues necesita tomar el multivitamínico, no genera toxicidad, ¿sí? Por favor, que les quede claro, por eso es muy buena pregunta. Tenemos la idea de que lo tomo un tiempo y lo dejo de tomar, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a generar una toxicidad. Aquí es como si tomaran verduras, frutas, o sea, no les va a generar toxicidad, pero por eso aguas con el producto que van a comprar, ¿sí? Con el producto que ustedes van a meter a su cuerpo porque en el mercado van a encontrar muchísimos que son sintéticos y eso sí son hepatotóxicos. Y de ahí, bueno, pues entonces sí tendrían que descansar, ¿no? Entonces, pues, ¿hay que descansar? No, no hay que descansar. Acuérdense que siempre nos estamos oxidando de una manera o de otra, ya sea de lo que pensamos, de lo que tomamos, de lo que comemos, de lo que estamos, entonces necesitamos nuestros antioxidantes. Ok, perfecto. Los de este laboratorio particularmente no es necesario descansar, los debemos de tomar siempre. Perfecto. ¿Puedes tomar probióticos cuando tomas antibióticos cuando tienes gripe? Es muy interesante porque esa pregunta, porque mucha gente dice es que si tomo antibióticos y tomo probióticos, entonces, pues no va a dejar que actúe el antibiótico, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo lo que les comento es que, pues más bien protege tu intestino para que no quede tan, para que ese intestino quede con una protección a nivel, inmunológica donde el, porque siempre dice el paciente es que tome antibiótico y que bebe ese hecho del estómago y que estamos diciendo que el intestino, pues ahí está el 80% del sistema inmunológico. Entonces, es más bien para proteger que no vaya a generar un problema. Perfectísimo. Doctora, pues muchísimas gracias. Este, ya tenemos que dejar la sala, pero muchísimas gracias por esta ponencia tan interesante. Aparentemente muy sencillo esto del catástrofe, porque como han pasado a ocupar este lugares más, más, por más urgentes otras cosas, pero pues es muy interesante porque esta base que nos acabas de dar, pues nos sirve para cualquier tipo de virus que se esté presentando. Y bueno, pues a todos muchísimas gracias. Por favor, tómenle una foto a esta pantalla. Queremos invitarlos a nuestra BioCell Talks que tenemos todo un martes, el primer martes de cada mes. y en esta ocasión no fue el primero, pero va a ser el siguiente martes. Los invitamos. Es una plática gratuita, súper interesante. También vamos a hablar de los del laboratorio con el que está trabajando la doctora y pues tiene muchísima utilidad. Por favor, recomiéndenla y los esperamos. Es gratuita. Es el martes 25 de a las 10 de la mañana por Zoom. Pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias, doctora. Buenas noches a todos. y estamos en contacto listos para la siguiente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.